Exacto, sí, ya ahora nuestra primer práctica junto a mi compañera Aguada es ahora mañana, sábado y domingo en Coronel Moldes con el técnico y los chicos que viajan a Italia. Ellos viajan antes, ellos van en septiembre, pero ya nos vamos juntando, tenemos a partir de ahora casi todos los fines de entrenamiento en distintas partes, donde hay canchas, que tenemos en Alta Italia, Zacanta, Jovita, Molde, así que nos estamos preparando a full todo lo que sería la selección, tanto juvenil, damas y mayores. Es un mundial de bochas por pareja, sería ahí en Turquía, ¿sí? El de Turquía jugamos tres modalidades, nos toca a las damas, justamente a mí me toca tiro progresivo, de los cinco minutos sin parar, que va y venís tirando. Sí, sí, ya me había contado. Exacto, ese me toca y a Aguada le toca tiro de precisión y hacemos pareja en juego. Ahí veremos quién será la puntera y la bochadora. A partir de ahora hasta noviembre tienen los preparativos, pero de aquí entre llegar a noviembre ¿tienen algún campeonato juntas o van a ir a participar a algún otro lugar? No, no, solamente son todos entrenamientos. El técnico lo que quiere es que nos adaptemos bien a esta bocha, que tratemos de no mezclar tanto, porque como contaba siempre, las canchas son mucho más largas, las bochas son otras, el tipo de cancha también, así que nos estamos adaptando y tratando de agarrar bien el juego con este bronce. Estaba viendo, lo traía los chicos, aquí de las ranas nos contaban que hay otra modalidad de boche, es decir, vos que naciste con la bocha tradicional, ha cambiado muchísimo en cuanto a la modalidad, a la técnica hoy de las bochas. Exacto, por ejemplo, ahora se dice estilo panamericano que, por ejemplo, en damas a partir de los 7.50 se rafa, cuando antes era a partir de la línea de los 4, y los chicos, los menores sub-18 también, igual que nosotras, y los mayores, no sé si lo implementaron, creo que aún no, pero también a partir de los 4 es rafa. Es como que ya no se tira más por aire, se puede rafar. Ajá, y digo, ¿qué es mejor? Al margen de que esto hay que hacerlo, digamos, pero ¿qué es mejor para ustedes? ¿A qué se adaptan? En sí está bueno porque ya es como que me parece que se, ¿cómo te puedo decir? No va a sobresalir un jugador sobre otro porque, por ejemplo, hay grandes jugadores que pegan muy bien arriba, y hay grandes jugadores que arriman bien arriba, y por ejemplo, con una rafa pueden hacer más fuerza al que juega bien arriba. Es como que el juego empieza a igualarse. Y esto requiere de un trabajo, como decías, ¿no? De estar en distintos lugares donde hay cancha, tratar de dos o tres horas por día, más o menos, están trabajando. El Panamericano no, es normal en las canchas que tenemos acá, como en las ranas, en los clubes, es normal. Lo que cambia es el Servín, Servín, que es lo que vamos a hacer ahora en los mundiales. Mayormente todos los mundiales son de esta bocha, de bronce, así que... Pero no, estas son las distancias para bochar, es a partir de nosotros en la AMA, de los 20 hasta los 24, cuando es el fondo de nuestro cancha. ¿Vos creés que hoy las bochas o tienen más difusión, o hay jóvenes y también no tan jóvenes, y niños que han surgido más en cuanto a jugar bochas, por ejemplo, no? Sí, ahora ha tomado un poco más de difusión, se está hablando mucho más, porque realmente no era tan conocida. Cuando yo era chiquita, que veía a mi mamá y a Coca jugar, no pensaba que había otras damas. Después empecé a conocer, por ejemplo, a Romy Bolatti, que es nuestra campeona mundial. Y cómo es, y realmente van surgiendo, tanto como en damas, porque tenemos chicas jóvenes de 15, 16 años que están levantando su juego, y igual que los chicos también. Por ejemplo, tenemos ahora Facu, que es de acá de Córdoba, que se va a un sub-18, teniendo 15 años nada más. La verdad que creo yo que hoy, inclusive hoy las redes sociales, uno está más cerca de la información, ¿no? Es decir, te transmiten algo en redes sociales y lo estás viendo al instante, cosa que antes había que esperar información al otro día, ¿no? Sí, exacto. Ahora casi todo lo que la confederación trata de pasar todos los que son los partidos en argentinos en vivo. También tenemos difusión, por ejemplo, hay un grupo creado que es Evento Bochófilo, que también dan partidos en vivo de especiales, de campeonato, y realmente eso ayuda muchísimo al deporte. ¿Cómo se elige al compañero o la compañera en este caso? ¿Es por sorteo? No sé cómo es. ¿Para este viaje? Sí, para el viaje o habitualmente cuando participan, por ejemplo, en mundiales. No, eso va todo en el técnico. Él ve lo que cada uno pueda hacer y, bueno, él selecciona, supongo, que el que mejor lo va haciendo o el que, por ejemplo, el que justamente a mí me toca requiere de mucha actividad, concentración, precisión, todo junto. Y, bueno, estoy yo y una chica más. Esta vez me tocó a mí justamente hacerlo, pero seguramente le van a dar la posibilidad porque esto es lo que tienen, que le dan posibilidades a todos. Llevan siempre suplente, digamos, cuánto es uno, dos, cómo se maneja. No, en este caso somos nosotras dos nomás, así que, pero no, sin suplente. Así que las dos tenemos que llegar sanas allá. Claro, no tienen que lesionarse, ¿no? Sí, exacto, sí. Porque imaginate, si no se trunca el viaje, digamos, ¿no? Y sí, capaz que busquen, busquen, pero no hay una elegida como tercera por si pasa algo. Somos yo y ella, así que vamos. A cuidarse, entonces. A cuidarse. Hasta noviembre queda mucho todavía. Sí, sí, por favor.